¡Hola! ¡Muy buenas chavales! Chicos y chicas, aquí Opsys en la reacción de un nuevo gameplay de Rainbow Six Siege Chicos, esta vez nos encontramos en un nuevo capítulo de la serie que estamos llevando, Road to Platino Antes de seguir, quiero cogerme el personaje rápido, a ver, a ver, a que nos cogemos chicos Rápido, 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 no sé, a Frost, venga, a Frost Estamos en un nuevo capítulo, como digo, de la serie Road to Platino Estamos, yo que sé chicos, bajamos un rango en la... En el gameplay anterior, que fue la que... que estamos en oro 2 y bajamos a oro 3 No me gustó para nada la partida anterior, pues porque ustedes vieron la mancada que hice ahí Cuando... cuando estaban plantando el Sedax y encima luego el puto Ego ese, como yo dije en el gameplay anterior Pues no me dejó matarlo, porque quería matarlo a cuchillo a como hubiera lugar Pues me salió mal y perdimos, pero nada, aquí estamos para remontar y volver a ganar lo que viene a ser el oro 2 Y luego seguir hacia adelante con el oro 1 y luego Platino Es algo un poquito complicado cuando no juegas con tu equipo, o sea, cuando no juegas con gente... Yo que sé, como te lo explico Gente tuya, ¿qué hace? ¿Este qué hace? ¿Este qué hace, tío? En serio, ya empezamos con... Várate ¿Qué pasa, crack? Vale Inhibidor Vale, el inhibidor, yo creo que... Vale, vamos a poner esto por aquí No se lo esperas, se se pone en el medio Me han identificado Entonces lo que decía, chicos, es un poquito complicado a veces jugar con... Con gente que tú no conoces Porque no juega... O sea, hay veces que tú quieres hacer algo Madre mía, dos por uno ahí Y pues no lo puedes hacer porque tus compañeros no juegan igual que tú O lo que ellos van a hacer, tú no tienes ni idea de lo que van a hacer De lo que ellos tienen pensado hacer porque tú no estás hablando con ellos O sea, no es lo mismo jugar con un equipo a jugar a solas, básicamente Pero nada Vale, la otra bomba está... Espérate, 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 que estoy vendido, estoy vendido No sé qué hacer ahora Vale Vale Espérate, me entretuve tanto ahí hablando que ahora es que no sé ni qué hacer Vale Ah, vale, vale, me gusta, me gusta El glass está muerto Me gusta, papurri El glass está fuera de circulazado Vale ¿Puedes hartar tú por aquí o no? Vale Le estoy jugando mucho aquí arriba yo, eh Es que me van a reventar, lo estoy viendo Si lo sabes, muévete Si lo sabes, muévete, Oxys Vale, me muevo, me muevo Me muevo, me muevo para acá Vale, aquí en baño no hay gente Pero aquí por el principal de momento Ojo Vale Me ha dicho que aquí arriba hay gente Vale Vale Ok Mew to downpick Vale, queda uno Es el Thatcher No sabemos dónde está No me la quiero jugar tampoco, lo loco Porque no quiero que me maten, eh Por intentar hacerme una baja No quiero que me vayan a matar Madre mía Eso está más abierto que vamos ¿Dónde está? Lo he visto Madre mía, tío Lo he visto ahí de reflejo, eh O sea, yo he mirado por aquí Por mirar, chicos La verdad es que he mirado así a lo loco Y he visto eso Y digo, vale, ¿esto qué es? Un enemigo Pues toma, cazado desde la distancia Vale, empezamos bien La primera Dice este El Belk Este de nuestro equipo, ¿o no? Eh Pues Sí, sí, es de nuestro equipo Empezamos bien La primera ronda ganada Y vamos a ver, chicos Ahora cómo nos ven En esta segunda ronda Y en el resto De la partida Ok, estamos en la segunda ronda Y Me he cogido el señor Jackal Pues para interrogar O sea Identificar Huellas que yo vea por el suelo, eh Vale, están arriba, ¿no? Me escondo, me escondo, me escondo Me voy a esconder por aquí Sin que ellos me vean Pues para yo saber Si viene algún sabio Que se sube aquí arriba Pero salta, dron Qué malo que es el dron, por favor Ah, no llego Vale Lo voy a dejar por aquí escondido Me lo han visto, tío Por estar moviendo ¿Qué dices? The fuck Madre mía El rusheo Bonito Lol, tío Y se han llevado al mejor O sea Bueno, sí Al mejor Porque es el que más baja tiene Y además de que es el mejor personaje Porque Desde allá arriba Podría hacer mucho daño Pero bueno No pasa nada Eh Descanse en paz, señor Señor Toucher Señor Class Bueno Voy a ver si puedo rastrear sus pisadas Ya que se supone que el tipo salió por aquí, ¿no? ¿No fue por aquí que salió? Eh What? Vale Está pillando Está pillando mi equipo Cosa linda Está pillando mi equipo Como si no hubiese un mañana, eh No me gusta eso Están rusheando Están rusheando De una manera increíble, eh Están rusheando O sea, están jugando demasiado lanzado Demasiado confiado Vale 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 Hay que subir a defender el S ¿A dónde vas, crack? ¿Hay otro? ¿O sea? ¿O sea? ¿O sea? Madre mía Qué buena esa Uh Me han dado la ayuda ahí Porque le he metido ahí al tipo 400 disparos No sé la verdad Cómo no se ha muerto Con tantas balas que le he metido Ay, que este también lo ha agarrado de pleno ¿Sabes? Yo le he tirado O sea, yo le he dado Pero el tipo se estaba moviendo Y el compañero mío Lo ha agarrado de pleno Lo ha agarrado y agachado Poniendo el Sedax Eh Desactivando el Sedax, perdón Y lo ha matado Pero bueno O sea, bien Bastante, bastante bien Bastante bien Las dos primeras rondas Las llevamos a ganar, chicos Y eso me está gustando Así que Vamos a seguir con la misma fuerza Que llevamos para seguir ganando, eh Vamos allá Bien, 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 bien Nos encontramos defendiendo, chicos En lo que viene a ser la tercera ronda Y me he cogido Vale Y me he cogido A la señora A la señora Valkyrie Básicamente Pues porque No la suelo coger nunca ¿Dónde está el dron, tío? Que yo he visto por aquí No la suelo coger nunca Y he dicho Vale, me la voy a coger ahora Para Yo qué sé Como para cambiar de personajes Y a ver si de una vez por todas Aprendo a usarla Y como ustedes están viendo Yo a las cámaras Es que no tengo ni idea De dónde tirarlas Vale Por aquí arriba Segurísimo Que se pondrá el guno Así que voy a ver Si puedo tirar una cámara Si me sale Pues no Lo sabía Me imaginé que se iba a quedar ahí Es que vamos Es que me lo imaginaba yo Vale Voy a poner esta otra cámara Por ahí Hacia lo loco Por si entrar por garaje Vale Yo no he puesto ninguna de mis chapas Ojo que no he reforzado yo Vale Voy a reforzar aquí Rápido Ok Bien Y voy a reforzar Ojo Me han roto una cámara Me han roto una cámara Creo que están dentro ya No sé cuál me han roto Pero me han roto una cámara He escuchado el chss De la cámara Esta no ha sido Y esta tampoco Vale Me han roto la de la escalera La que intenté tirar para afuera Que se me quedó dentro Que estaba justo aquí En la escalera Lo que pasa es que yo creo La que estaba aquí Vale Careful smoke ¿Es smoke o mute? Si es smoke Yo es que nunca aprendo Madre mía El tío han roto abajo Han roto abajo Vale Buenísima Entra 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 Te cubro Vale Voy a poner esto aquí Vale Vale Entra 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 Ok Vale ¿Quién está en B? ¿B está vacío o hay gente? Vale B de momento está vacío Aunque la puerta principal Es abierta Vale Aquí tenemos a A montage Si tuviera Ah sí Sí tengo como romper Tengo como romper esto Pero es que si gato el C4 ahí Pues no se lo voy a poder tirar luego Joder tío Chicos Vamos a atacar los dos O sea al mismo tiempo todos Y le damos Pero es que tampoco Ok Coño Si esta mierda estuviera abierta Yo le bajara Pero es que no hay más escalera para bajar Solo hay una sola escalera Bueno esta y aquella Pero es que por cualquiera de las dos que baje Da lo mismo El que queda no tengo ni idea de dónde está Es Twitch Hay que tener cuidado Que Twitch te revienta la vida Puta mesa tío No me dejas caminar Solo faltan 15 segundos 10 segundos y fuera Ah tío Lo he matado Anger 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 Twitch Anger Vale Mátalo Nice Nice job Me cago en la hostia tío Que buena esa No lo he matado Pero esa Que he dejado ahí a la Twitch En el suelo herida Ha sido la clave Porque si ella me llega a matar a mí Sin yo tumbarla a ella O sea sin yo dejarle herida en el suelo Perdemos Porque ya hubiesen sido dos Contra nuestro compañero Que quedamos un solo Y entonces ya la cosa Se le complica demasiado Y es Vamos Una posibilidad muy baja Yo he tenido ahí de ganar la ronda Pero pues Ay dios Que buena esa me ha gustado Aunque no llevamos un montonazo de bajos chicos Pero Estamos jugando bastante bien Vale Aquí nos cogemos ahora Aquí nos cogemos chicos No lo sé loco Al Fuse Y si nos cogemos al Fuse Que tenemos Un montonazo de tiempo Recluta Recluta Es que madre mía loco Se me va como la cabeza Me quedo como Windows Como Windows Yo que sé Windows XP En un PC de los más viejos Que tú te puedas imaginar Que se te queda Windows como trabado Se te queda Windows ahí como Congelado Y así mismo se me ha quedado la mente Como en el aire Como que Que hago Con mi vida Pues nada Me he cogido a recluta Yo lo que solo espero Que el recluta Ya que me lo he cogido Tenga escopeta Y dirás Opsi que es raro Tú tienes escopeta Pues sí Prefiero la escopeta Vale Vale Opster Eh Prefiero la escopeta Ya que con recluta Prefiero la escopeta A coger un puto fusil Sin mirilla Porque es que es peor todavía Al menos yo soy bastante malo Con un fusil sin mirilla Y sin Sin empuñadura Y sin nada de eso De verdad es que soy bastante malo Con un fusil Entonces prefiero ya la escopeta Que la escopeta me da igual Si tienen o no tienen mirilla Porque claro La escopeta es como un poco Es más como de cadera Así que nada chicos Pero como quieras Si perdemos esta ronda Da igual Porque está Careful Spunkle Cuidado Cuidado Ah vale Me gusta Llevamos la La configuración Del smoke Que sería La SMG O sea este es su fusil De secundaria Y de principal Una escopeta Vale Ha caído nuestro compañero No sé que hacía Por donde estaba Que ha caído tan rápido Vale Tieron un poquito de humo Así que se ponga nerviosa Están arriba ¿no? El problema es que yo no tengo Ni siquiera El problema es que yo no tengo Ni siquiera clemo Por lo tanto aquí No tengo nada loco Y por aquí me da A mí que me van a salir Vamos estoy más seguro Que Me voy a esconder aquí ¿Lo han roto esa cámara De allí o no? Vale Me voy a esconder Voy a meter drone A ver Que se cuece Joder El problema es que Coge el drone Y ahora Tíralo Pues para arriba Cuidado Ha salido Ha salido Tío ha salido aquí ¿Ash qué hace tío? Madre mía Ash Le ha salido en la cara Ash Ash no se ha enterado ¿Qué hace Ash Con su vida por favor? Careful Ash Careful Ash Se la van Se la van a follar Se la van a follar Te lo digo Ya está Si es que lo sabía Si es que lo estoy diciendo Vale No sé chicos Esto no lo ganamos ¿Esta ronda no? Desde luego que no Joder tío Que de verdad Es que yo también Yo también Soy un poquito Un poquito tonto ¿Eh? Y si nos metemos a saco ¿Qué tú crees compañero? Joder tío Pero que estoy haciendo Todas las cosas al revés Cago en la hostia Venga Estoy adentro Aquí no hay gente Quería tirar la Claymore Quería tirar Esta aquí Y la otra allí Y le he hecho el revés Y ahí un puto Echo Dando Joder tío Es que no Yo es que lo he dicho chicos Ah que tenía yo el Sedax Ni me he enterado de eso Lo he hecho bastante mal Porque es que yo Es que soy muy malo chicos Yo no sé jugar Con armas así Sin mirillas O sea con sus fusiles O fusiles Lo que sea Lo que dispares rápido Sin mirillas No sé jugarlo Y más en este juego Que si no tiene Si no tiene accesorios Vamos El recoil que tiene Es bestia Pero este que hace Este que intenta hacer Tirándole al aire Te mataron Pues nada 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 No pasa nada chicos Esta ronda La hemos perdido Pero Pero estaba claro Estaba claro Yo en cuanto me vi que Que tenía Un recluta Con Sin mirillas Y sin nada Dije vale Y ya está Y cuando vi que mi compañero Comenzaron a caer uno detrás de otro Dije peor todavía O sea es que no tenemos oportunidad Ninguna Uf pero bueno Aquí nos cogemos chicos Vamos a terminar esto ya O sea me voy a coger a alguien Con el que yo sepa jugar Para terminar esto ya Porque no me la quiero jugar Bien Estamos en la cuarta ronda Y llegamos a la señorita Ojo caballera Se meten los drones Y ese inhibidor Que está dañado Que pasa Porque lo ponen ahí Y como que eran los drones Se meten Vale Estamos en la cuarta ronda Como digo Llevamos a la señorita Caballera Para que inhibidores Drones Que se quedan por ahí pillados No Vale pues no Voy a poner Un alambrito Esto por aquí Como por aquí Por si intento Entrar por ahí Que se le dificulte Un poquito la entrada Y el otro No se donde ponerlo La verdad Ah no Yo no soy bandit Vale perdón Ya iba a decir yo ¿Qué? ¿Qué me dices tío? No me entero Pero no No soy yo bandit Vale Pongo esto aquí Y me piro Para donde sea Pero me voy A ver si podemos Pillar a alguien Ok Vale Me voy por el garaje Me voy a garaje Ah están todos mis compañeros arriba Que bien Que bien Que bien Vale Hay un solo Bueno hay dos compañeros Abajo O sea que tan mal No está la cosa Tan mal No estamos defendiendo Vale Ok Hay un glass Que si yo supiera Donde está Yo fuera feliz Voy a mirar cámaras Vale Por aquí nadie Por aquí tampoco Ah vale Que han roto aquí Y si yo le salgo Como por aquí Sabes Como Vale Creo que hay gente por aquí He escuchado pasos Y si yo le salgo por cocina ¿Qué ustedes creen? Ojo es una gente Que yo he visto ahí Espera 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 Si Vale Madre mía Como te he visto eh Como te he visto la cabecita hijo Como te he visto la cabecita He visto ahí que se movía algo Y he dicho vale Por aquí He visto yo una sombra rara Queda montage Y está afuera creo Vamos a salirle Si es montage Y está afuera Vamos a salirle ¿Está afuera o no está afuera? ¿Dónde está? Vale Pues ya está Le han hecho aquí un bucaque Madre mía Se lo han follado ahí en la esquina Que cabrones Que son que malos Que son de verdad O sea malos en el sentido De que son unos violentos Mira como han metido ahí El pobre montage Y se lo han follado Pero nada chicos Hemos ganado la partida No hemos hecho gran cosa La verdad ¿Por qué? Porque las bajas Han estado bastante equilibradas Porque mira Este lleva 6 Este 5 2 3 Y 3 O sea que no ha sido un equipo Que uno es buenísimo Y los otros son malos O todos son malos Y yo me he hecho la partida De mi vida Sino que Las bajas Han estado bastante repartidas Eso quiere decir Que hemos jugado Los 5 Bastante bien Así que nada chicos Espero que les haya gustado El gameplay En caso de ser así Vamos a salirnos En caso de ser así Ayúdenme con un buen like Suscríbete al canal Si no lo estás Sígueme en todas mis redes sociales Que están aquí debajo En la descripción Twitter, Facebook, Instagram Y Snapchat Y nada chicos A ver si te veo En un próximo gameplay Ojo que nos acercamos al platino No todavía nos falta Para llegar a los dos Pero yo supongo Que con otra partidita Mañana La partida de mañana Llegaremos a los dos Así que nada chicos Chao Chau 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 Chau.